El domingo 15 de diciembre millones de ciudadanos escogerán a la próxima presidente de Chile. Seis días antes, los chilenos en el extranjero también lo podrán comenzar a hacer. Es una votación simbólica para darle presencia y poner acá en el tema, en la agenda, el problema de los chilenos que viven en el exterior que no tienen derecho a votar. Al igual que en la primera vuelta, los chilenos que no estén en el país se podrán votar por su candidata. En blanco, en nulo o marcar el voto. Lo que sucede por detrás es que cuando tú eliges y pones votar, este voto se encripta. Es como que llegaron sobrecerrados y nadie lo puede leer. Y recién ahí te pregunto quién eres porque así te garantizan anonimatos. Cuando empezamos, nosotros pensamos, decíamos que voten 5.000 ya va a ser una cosa inédita y muy buena. Y votaron 12.500 y lo más increíble es desde 105 países. En Austria votaron 61 personas, entre ellos Constanza Sims, chilena que desde 2008 realiza un posgrado en París gracias a una beca de Conicid. Hoy tiene 36 semanas de embarazo y no posee los recursos para venir exclusivamente a votar. Es bastante injusto que a personas que salgan en el exterior a formarse, que queremos volver, queremos hacer un aporte, en cuatro años seamos interdictos de ciudadanía. Por esta razón, sus abogados interpusieron este miércoles un recurso de protección en la Corte de Apelaciones en contra del CERVEL. Para que se habilite una mesa receptora de sufragios el día 15 de diciembre en favor de la ciudadana chilena residente en Viena, Constanza Sims. Esto es un tema muy sensible para la comunidad chilena. Miren, desde ayer se han contactado por email y por Facebook montones de chilenos de otros países que dicen, oye, si a ustedes les va bien, nosotros queremos impulsar lo mismo. Sin embargo, la investigadora en sociología sabe que será difícil que antes del 15 de diciembre haya una solución, pero confía que en el próximo gobierno el voto de los chilenos en el extranjero será una realidad. Deseo compartido por el director del Quinto Poder, una de las organizaciones que patrocinan la iniciativa. Lo que nosotros entendemos que debe ocurrir después de la segunda vuelta, y sobre todo a partir de marzo cuando asuma el nuevo congreso, es que los compromisos públicos que han habido en torno a esta idea se materialicen en el más corto plazo en una legislación que habilite el voto. Desde el CERVEL afirmaron que no han sido notificados de este recurso de protección en su contra. Además, señalaron que aún no tienen una posición oficial al respecto. Rolf Pascholt, CNN Chile.